antes. ¿Sí? ¿Se puede? Vamos a esperar que nos alcancen el el micrófono. Voy a pasar por el otro lado. Para comenzar con la conferencia de prensa. ¿Qué tal? ¿Ahí está bien? Bueno, gracias. Eh buenas noches, gracias primero por el tiempo, estamos en vivo para Código Fútbol en Gol Perú. Una consulta para cada uno si me si me permiten. Profe, ¿En qué en qué momento siente usted que se desequilibra el partido? ¿Por qué? Porque sorprendió, me imagino, la respuesta de la de la San Martín teniendo en cuenta que era un equipo que no 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 me está escuchando. Voy a voy a tratar de acercarme. Más acá. ¿Ahí? ¿Ahí mejor? Ahí. Le decía ¿En qué momento siente que se desequilibra el partido a favor de ustedes? Y el primer gol tuvo mucho que ver con eso porque a nosotros particularmente nos sorprendió lo que fue la San Martín en los primeros minutos. No por faltarle al respeto a la San Martín, sino porque era un equipo que no había tenido tiempo de realizar una pretemporada como como los demás. Buenas noches. La verdad que me quedé más tranquilo recién cuando metimos el segundo gol. Ahí me quedé más tranquilo. Sabíamos que que era un equipo que venía con dificultades, pero por todos los jugadores y la alineación y los comentarios y bueno después se vio en la cancha, ¿No? Es un equipo que sabe manejar la pelota, que tiene mucha movilidad en el medio, fue un rival complicado, nosotros tuvimos algunas chances más en el primer tiempo, lamentablemente no las pudimos concretar, y recién cuando metimos el segundo gol fue cuando me quedé un poquito más tranquilo y donde se abrió un poquito más el partido a favor nuestro. Pero ese sí, le hago un par de consultas más al profe y luego seguimos juntito para hacerla más ordenar, ¿Sí? Profe, el sistema que vimos el día de hoy, el sistema de universitario del día de hoy, se da por mantener, digamos, lo que había sido el inicio del torneo y por no tener tanto tiempo de trabajo porque fueron básicamente tres días, ¿Hay posibilidad de que cambie o es la idea que usted también tiene en cuanto a sistema? Bueno, yo generalmente juego con línea de cuatro y a veces utilizo cuatro, dos, tres, uno o cuatro, uno, dos, tres. Nosotros hicimos una práctica y realmente no nos gustó cómo había salido con otro tipo de sistema, preferí mantener un sistema que ya habían utilizado, este, realmente toqué muy poquito, todo, todo, la verdad que es mérito de Gregorio Pérez, todo, todo este funcionamiento, yo solamente di algunos pequeños conceptos y bueno, agradecer a los jugadores también, este, la disposición que tenían para tratar de hacerlo, ¿No? Tuvimos, como tú decís, muy poco tiempo de trabajo, prácticamente era más hablado que trabajo en cancha porque había que recuperar a los jugadores y después no, no, no se podía forzar mucho porque ya estábamos cerca del partido, este, pero bueno, ya te digo, miré algunos partidos que ya habían jugado con este sistema, me parecía que se sentían más cómodos y bueno, con con algunos pequeños retoques más verbal que que trabajado en cancha fue que que encaramos este partido. Yo sé que es difícil para los técnicos hablar de los futbolistas de manera individual, pero le ha sorprendido el nivel de Alex Valera por el crecimiento sobre todo que había tenido, usted no había tenido la oportunidad quizás de seguirlo el año pasado, pero le ha sorprendido encontrar un nueve de esas características que no solo aporten el área rival, sino que por momentos era de los que generaba la jugada como habilitador. Sí, realmente me ha sorprendido el nivel de varios jugadores, este, bueno, Valera, que es el que tú te referías, ¿no? Hay que aguantarlo porque va todas, este, genera, se apoya bien, las pelea todas y es generoso a la hora del esfuerzo defensivo y realmente eso se lo siente el equipo porque ya cuando avanzan y lo pasan a él ya vienen bastante desmantelados, como quien dice, ¿no? Entonces, en el primer tiempo él quedaba mucho sobre los agueros y dejábamos mucho el 5 solo, luego lo corregimos y creo que ahí incluso hasta mejoramos un poco porque cada vez que robábamos la pelota, este, podíamos tener un panorama mucho más claro y exigíamos a ellos o obligábamos a ellos que manejaran la pelota los agueros más lejos de nuestro barco, ¿no? Este, pero la verdad que estoy sorprendido, primero con el grupo que es excelente, nos han tratado como si hiciera 10 años que nos conocieran, nos han recibido muy bien y este, y después también con la capacidad de muchos de los jugadores. Una sola consulta para Tito, que están los colegas seguramente van a querer preguntar también al profe y a ti, ¿cuánto ayuda, tú que eres parte de Universitario Deportes desde el 2020, cuánto ayuda la base que han mantenido? Porque hoy nos acordábamos del último partido oficial que jugaron acá con gente y había sido el 8 de marzo del 2020, el día del clásico, y uno se pone a pensar, Corzo, Alonso, Quina, Carvalho, estuvieron y fueron titulares aquella tarde. Tú ingresaste, Barreto ingresó, ¿cuánto ayuda al momento de recibir un comando técnico nuevo el tener una base ya sólida en el equipo de hace 3 años? Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que es importante haber mantenido una base, ¿no? Creo que en un equipo es fundamental tener una base y que se sumen, bueno, 2, 3 o 4 jugadores, pero creo que lo importante es que hay equipo, todos tiramos para el mismo lado, que creo que en el grupo es lo más importante, que todos estemos metidos en el objetivo que queremos, ¿no? Así que, bueno, contento con los dos resultados que hemos obtenido. La verdad que hay que seguir por este camino que es el correcto. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea Closa de RPP, felicitaciones a ambos por el triunfo. Profesor, sí, felicitaciones por el triunfo. ¿Tuvo un mejor debut antes como entrenador que este o es este el mejor? Parecido, parecido, parecido. La última... ¿Eh? 5-2 me parece que tuvo también. Sí, tuve un 5-2, tuve un 3-1 a favor y tuve un 4-1 a favor. Así que, bueno, mis debuts son buenos. Sí, hoy arrancamos en cero hoy. Sí, hoy arrancamos en cero, eso la verdad que es bueno mantener el cero porque creo que tenemos jugadores que en cualquier momento pueden marcar. Hoy erramos muchos goles, pero la situación es que los más difíciles de crear estuvieron ahí y, bueno, eso me deja tranquilo porque hay material. Una última, profe, de mi parte. Hernán Novik, ¿cuál es su situación? Y si es que hoy en día el titular en ese puesto es Piero Quispe. Mirá, yo no hablo de titulares ni de suplentes, ¿no? Porque realmente acá los campeonatos, que es lo que buscamos nosotros, lo ganan los equipos y tienen la misma importancia desde el goleador hasta el último que no va convocado. Porque en el día a día, creo yo, es donde nosotros vamos sumando. Evidentemente que Hernán Novik es un jugador diferente, creo que es de los pocos que tiene la experiencia y la técnica y la visión como para manejar el juego y explotar la velocidad de los puntas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, él está con una lesión rebelde, pero bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo y la tranquilidad porque no lo queremos apurar para que se recupere bien y cuando esté que nos dé una mano porque realmente creo que es un buen jugador. Hoy Quispe creo que se sacrificó mucho, es muy joven, tiene muchísimo potencial, ha aportado mucho, no solo en ataques, sino también en defensa, con mucho sacrificio. Y bueno, tiene muchísimo todavía para crecer, ¿no? Estamos en el mismo directo para ovación, profesor Gutiérrez y Urruti. ¿El equipo para usted le satisfizo más la primera etapa o el segundo? Creo que con el segundo. ¿Cuál es la opinión de este partido? ¿Qué le gustó más a usted en su equipo? ¿El primer tiempo o el segundo? ¿Cuál me gustó más? Mirá, son cosas diferentes porque en el primer tiempo va cero a cero, tenés los nervios de que te metan un gol, capaz que no querés arriesgar mucho, evidentemente que los últimos minutos cuando ya vas dos y tres a cero, jugás con la ventaja táctica de que el otro equipo tiene que salir a atacarte y vos lo podés esperar y encontrar los espacios, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo, ante un rival difícil, que creo que va a sacar muchos puntos, estuvimos atentos y creamos oportunidades de gol. Evidentemente que después fueron más claras al, ya te digo, encontrar más espacio por la desesperación del rival. ¿Qué buscó con los cambios hoy día, profesor Álvaro Gutiérrez? ¿Qué se buscó con los cambios? Y en la banca tiene usted un equipo que puede ser titular. ¿Es ayuda que tenga usted una excelente banca para ingresar y no haya ningún problema en el equipo? Por supuesto que, como te decía, los campeonatos los ganan los planteles y tener una excelente banca está bárbaro, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, entró Quintero. Yo necesitaba a alguien con experiencia que moviera la pelota, que hiciera jugar, que nos diera un poco más de tranquilidad. Y creo que a partir de la entrada de él, el equipo empezó a buscar y bueno, llegó el segundo gol. Tuvimos más la tranquilidad, no intercambiamos tanto ataque por ataque, sino que jugamos un poco más con el tiempo y los espacios, ¿no? Y es importante, ¿no? Después también entraron otros chicos, tipo Alfajé, y bueno, que la verdad que aportaron mucho en donde ellos estaban viniendo. Mostraron solidez, incluso tandazo, que mostró cosas interesantes. Es juvenil recién y tiene también mucho potencial. Luis, primero felicitaciones por el triunfo. Te vas del campo y previamente, poco antes de salir, le pegas al arco. Me parece que ves tu cambio y por ahí buscabas el gol, quizá me equivoco. ¿Te quedas con esa espinita de no haber podido anotar? Bueno, muchas gracias. No, la verdad que, obvio que uno como delantero siempre quiere convertir, ¿no? Vivimos de goles, ¿no? Pero bueno, me quedo tranquilo que hice un gran partido. Creo que lo más importante es la victoria, ¿no? Siempre que ganamos, siempre uno se va contento. Obvio que me gustaría poder convertirse, me está cerrando un poco el arco, pero bueno, como te vuelvo a repetir, creo que lo fundamental es que gana el equipo. Puntaje bueno, dos partidos, seis puntos, buena actuación en su persona. Para usted, ¿te gustó más su ruti la primera fecha y la segunda? ¿Y cuál es la conclusión que saca de las dos fechas de Universitario de Deportes, su ruti? No, la verdad que, bueno, los dos partidos fueron buenos, gracias a Dios. Creo que, como te voy a repetir, creo que lo más importante es el equipo, ¿no? Siempre que gana el equipo nos vamos todos contentos y, bueno, creo que es lo fundamental que estamos convirtiendo y lo fundamental que tenemos, mantenemos el arco en cero, que eso es lo primordial, ¿no? Una última consulta. ¿Se extrañaba la hinchada? Sí, obvio, obvio que se extrañaba. Y más esta hinchada que siempre está en las buenas y en las malas, ¿no? Creo que, bueno, acompañado de ello y de haber rendimiento de nosotros, creo que vamos a lograr buenos objetivos, que es lo que queremos. Una última, nada más cortita, nos generó, nos llamó la atención, quería hacerle esa pregunta, profe, acerca del inicio del partido, cuando el equipo sale a calentar, le gusta estar cerca de los jugadores, observando el calentamiento muy cerca de ellos. ¿Es algo cabalístico, quizás, por ser el primer partido, o es algo que es parte de su conducción como entrenador? No, es parte de mí, el tratar de estar cerca, de mirar a los jugadores, el grado de concentración, de siempre, si me acuerdo algo, de estarlo alentando, de decirle alguna cosa que me haya acordado. Y capaz que es mi ansiedad de no estar esperando que lleguen del calentamiento, pero me gusta estar ahí, me gusta estar motivándolos y principalmente mirándolos a ver si puedo captar alguna información de alguien que esté bien o que no se le note tan bien, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que después te ayudan a tomar una decisión a la hora de hacer algún cambio o algo, ¿no? Ok, muchas gracias, muchas gracias a todos por sus preguntas. Maxi Mille, Ana Lu, era la palabra del profe Álvaro Gutiérrez, de Luis Tito Urruti, que se despide ahora de la Cámara de All Perú Universitario, va a jugar la próxima fecha contra Carlos Stein en condición de visita. Ojo, parada difícil. Canal exclusivo de Movistar TV.